La Pousada Raizol ofrece habitaciones en Arrayalda Huda y proporciona piscina al aire libre y jardín con terraza. Las playas de Mucuje y Parracho quedan a 800 metros. Además, a 100 metros hay restaurantes y cafeterías. Hay conexión wifi gratuita en todas las dependencias. Todas las habitaciones disponen de aire acondicionado, televisión, ventilador de techo y minibar. El baño está equipado con ducha. El desayuno gratuito se sirve en el Porsche e incluye pan, embutidos, pasteles, fruta fresca y bebidas frías y calientes. Este establecimiento dispone de mostrador de información turística y servicio de traslado por un suplemento. La Plaza Dos Artesanos se halla a 200 metros y las calles Broduay y Mucuje están a 300 metros. Asimismo, la Pousada Raizol está situada a 6 kilómetros del aeropuerto de Porto Seguro. Se facilita aparcamiento gratuito previa reserva. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta.